¿Para qué revuelves el agua si te la vas a tragar? No me gustan los payasos, por donde quiera se dan Mejor amarra cortito, porque te vas a enredar Si vas a hablar de la gente, fíjate bien con quien lo haces Ten cuidado con lo que hablas, ya ves que todo se sabe No porque otros te den alas, sientas que los tienes grandes Sabes bien en donde vivo, no me andes sacando vueltas Mejor háblame de frente, no andes quedando en vergüenza Piensa bien que cualquier día, se te puede caer la lengua Los caminos que tú pisas, esos ya los recorrí No me gusta ni hablar mucho, no más te quiero decir Que andes con mucho cuidado, antes te puedes morir Pa' qué revuelves el agua si te la vas a tragar No le hace que el sol te alumbre, hoy se te puede nublar Si te sientes muy famoso, yo te lo puedo quitar Sabes bien en donde vivo, no me andes sacando vueltas Mejor háblame de frente, no andes quedando en vergüenza Piensa bien que cualquier día, se te puede caer la lengua No me andes alas, no me andes sacando vueltas Si te pisas que tu muevo, no te v partnering Si te pisas que yo perdano, no te voy a tragar la lengua Si te quieres caer la lengua Si te puede caer la lengua Si te puedes caer la lengua Si te es que no te paw en donde vivo Si te pAlright te registration la lengua Si te vais a llegar a cabo heavy Gracias. 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 Gracias.